El mundo rural ha mostrado su esperanza porque ve una pequeña corriente que está comenzando a revertir el flujo migratorio desde las zonas rurales a las ciudades. Así lo han expresado alcaldes y empresarios de zonas rurales junto con representantes de las distintas administraciones en el evento En Puebla T, organizado por Eurocaja Rural y Nex Educación, destacando que en la pandemia la situación económica y las medidas puestas en marcha van empezando a contrarrestar esta salida de población a las ciudades. Empezamos a notar una pequeña, unos dirán muy pequeña, otros menos pequeña, pero digna consideración y una corriente en sentido contrario. Y también les quiero decir una cosa, yo soy bastante franco, aquí se viene llorado. Aquí no venimos a lamentarnos de las cosas, aquí venimos a poner soluciones, soluciones contra la despoblación. La prestación de servicios, el empleo, las comunicaciones y las nuevas tecnologías han sido algunas de las claves que los participantes han dado para que el mundo rural pueda combatir el problema de la despoblación. Pero tenemos que superar los resquicios que aún quedan de ese tradicional principio de que el éxito se conseguía en los pueblos cuando se era capaz de salir de los mismos. Hemos conseguido que el reto demográfico, que realmente es un reto, esté en las agendas de los gobiernos a todos los niveles. Aún queda mucho trabajo, pero el mundo rural está despierto y quiere alzar la voz.